Y que ustedes, verdad, intentemos ver la realidad de esta situación. Ah, porque hay una realidad. Nutrición escolar es más promoción que nutrición. Realmente, ¿qué está pasando con la alimentación escolar? Desde que escuchábamos en un encuentro que tuvo el presidente de la República. ¿El actual o el actual? El actual, porque en esta gestión del 4% es que se ha desplegado todo este gasto. Casi 900 mil millones de pesos en educación. Todo este gasto que en principio debió ser una inversión. Quiero que anoten la diferencia. Cuando tú planificas y llevas como una política de fortalecimiento a la revolución educativa, lo planteas como una inversión, porque tú procuras que este niño tenga una mejor adaptación, una mejor preparación. En fin, todo. Pero desde que tú escuchaste al presidente hablar y resaltar de las cosas que él, como gobernante, le dejaba a los padres, no a los niños. Por eso es que hago la diferencia. Gasto, pero perdón, no me he entendido. Yo quise prepararte el contexto. Sí, sí. Lo que pasa es que él le pone mucha arandela. Sí, sí, sí. No, no, no. Quisiera mover... Perdón, 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 perdón. Que se vaya el tiempo, Amado, que se vaya el tiempo lo que él... Mira, si te está molestando el tiempo, tú no puedes estar en este escenario, porque entonces no vamos a tener nunca conclusión ninguna. Porque no vamos a estar torpedeando. No, perdón, perdón. Avanza, avanza, Franci. Escúcheme, escúcheme. Sigue tu camino. Creo que he sido claro desde que escuchamos al presidente en una locución, en un acto público, acerca de las virtudes que posee este gasto. ¿Por qué le hago la diferencia? Cuando es un gasto, para mí no se esperan resultados, más que es un imprevisto. Pero cuando tú haces una inversión con el propósito y el contenido que tiene o que conllevaba el de establecer el desayuno y las tandas extendidas, el presidente solamente hizo referencia a lo que esto viene en beneficio para los padres. Primero representa, dice el presidente, un ahorro de 7 mil y pico de pesos al mes de alimentación de sus hijos. Es decir, que en el Estado... No, no, pero es que lo es, Franci. Pero espérate, pero escúchame. Pero perdón, no quiero, no voy a discutir contigo hoy. No, pero que tú no... Te lo pongo claro. Es que no es un monólogo. No, 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 pero espérate. Realmente lo es, representa, y tú lo sabes, Franci, representa un ahorro para los padres. Pero perdón, tú no me entendiste, Wagner, escucha. Muy bien. Si yo te estoy diciendo, todos sabemos que eso se hace como una inversión, pero yo estoy rompiendo que no es una inversión, que desde el punto de vista que el Estado lo está invirtiendo, es un gasto. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Pero no me dejan decirlo. Ya yo voy a concluir. ¿Por qué es un gasto? Explícame eso. Un gasto. Sí. Porque desde el sentir mismo del presidente, lo plantea como una dádiva, como una especie de, mira lo que yo te doy, mira lo que yo te estoy dando, al padre, al que vota. ¿Me está entendiendo? Sí, 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 perfecto. Ahora, fuera diferente, fuera diferente, cuando se asume, y de palabra del que lo está implementando, que es el presidente, y es lo que quiero reconocerle a él, de que es bueno hacer una inversión, porque cuando lo traspola a lo que yo te doy, lo que me corresponde a mí por derecho, me lo están dando como un favor. Y a partir de ahí, pierde efectividad lo que se puede lograr a través de la inversión del 4%, en el resultado de quién, es de los padres, del bolsillo de los padres. No, el Estado está obligado por Constitución de dar una educación completa y gratuita, no tampoco restregárselo y sacárselo en cara. Pero ustedes saben cuánto cuesta. Dime tú, ahora. No, no, te voy a responder a eso. Oigan, vamos a escuchar un televidente que tenemos al aire ya adelante. Buenos días. Buenos días. ¿Quién nos habla? ¿Quién nos habla? A ustedes. Doctor Ramón Vargas. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Francis. Con Francis. Ok, bien. Se está mencionando una tarde extendida, donde sí se están desperdiciando los alimentos, sea de la calidad que sea, se están desperdiciando porque, porque tan dependida como tal, no la hay, no ven a ver contenido porque es que... Es horario extendido. Sí, para ver, es que sí, es horario extendido. Es una evaluación que hay que hacer. No tan dependida. ¿Están los resultados, la tarde extendida? ¿Dónde están los resultados? Pero que no tiene que ver eso con la evaluación. No, 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 yo creo que es un desacuerdo ahí con el doctor. Están quitando la responsabilidad a los padres. Le están quitando para mí, aquí está blanco todavía, aquí se habla mucho de competencia, de psicopedismo y estamos en lo mismo, que ellos se han avanzado. Gracias, gracias. Estoy en total desacuerdo con el doctor. ¿Cuánto cuesta el famoso, la famosa alimentación, la famosa comida? Usted se ha preguntado cuánto cuesta esa ración. Fulvio, pero lo que tenemos que ver, lo que tenemos que ver, ahí están los números. Lo que tenemos que ver, señores, primero, es ver a esos niños, que esos niños van desde las 8 de la mañana a las 7 de la mañana a la escuela hasta las 4 de la tarde. Ahora bien, que la calidad de algunos centros, señores, son miles y miles de estudiantes que comen de ahí. ¿Y cuántos niños ustedes escuchan y dicen que están intoxicados? No, o sea, cuántos niños de esos están en bajo peso, cuántos niños de esos están en desnutrición. No es así. Déjame decirte cuánto cuesta. O sea, no podemos nosotros ir aquí tampoco a engañar al público que deciden las cosas que no son. Yo tengo mi percepción, eso no ha resultado como una inversión, ha resultado como un gasto. Lo utilice eso como una cultura dominicana. Amado, déjame hablar. Es una cultura dominicana. Vamos a oír la opinión de Fulvio. ¿Cuánto cuesta ese almuerzo? Son 42 pesos. ¿De qué nutrición pueden hablar, señores? 42 pesos. Le pagan a los que tienen las cocinas para llevar ese almuerzo. Y ellos tienen que pagar un peaje para que le den la cocina. Y tienen que pagar un peaje para poder cobrar. Pero que eso es otra cosa. Hay que ver de qué está constituido el desayuno. De que la nutrición no puede hablar con 42 pesos. Al costo de la canasta familiar. Resuélveme. ¿De dónde está esa información, Fulvio, de los 42 pesos? Mire, ¿de dónde tú sacas esa información de los 42 pesos? Es que la alimentación es muy delicada, no puede volar así. Óyeme, pero tú puedes tener nutrición, tú tienes que invertir. Pero ¿de qué está constituido, por ejemplo, el plato diario? ¿Cuál es el menú? Tenemos primero que analizar el menú y ver si realmente se cumple el menú que está establecido. Tú puedes tener el menú que quieras establecido y con 42 pesos no puedes sufrir. Es que no podemos venir aquí a hablar por hablar. En ese sentido. Si nos vamos a convertir en una gallera, me lo avisan. Yo vengo preparado. No, porque estamos debatiendo ideas. El llevar de ideas lo ha planteado tú aquí. Miren, miren lo que está pasando con relación a... 42 pesos cuestan un plato. Con relación a este reportaje que se ha hecho. No. Se hace un reportaje para cuestionar la calidad del desayuno escolar. Sí. Y se habló de todo menos de la calidad del desayuno escolar. Vamos a hablar de la calidad del desayuno escolar después del corte, Sócrates. Para que dediquemos tiempo a ese tema. Antes de irnos a la pausa, yo le quiero recordar que nuestra pregunta es... Por favor, oígame, oígame, la pregunta es... ¿Cree usted que se repetirá la historia de Quirinito con César el Abusador? Vamos arriba, volvemos en breve. La historia de Quirinito es la misma pregunta.